sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a colocar un método de retiro en tiktok para eso nos vamos a ir a nuestra aplicación nos vamos a la parte superior después de eso nos vamos donde dice retirar nos vamos nuevamente donde dice retirar y añadimos un nuevo método de retiro tenemos dos opciones todito cash, transferencia bancaria seleccionamos en transferencia bancaria en este apartado vamos a colocar nuestros nuestro nombre y apellidos vamos a seleccionar el banco de nuestro interés en este caso es azteca vamos a copiar aquí la clave interbancaria ya la tengo listo y vamos a colocar un correo electrónico pues bien vamos a colocar un correo electrónico y uno de esos dos usos vamos a colocar no se me ocurre colocamos este aquí vamos a colocar recuerden que debe de ser su nombre real para evitar problemas con su retiro colocamos listo le damos en confirmar esperamos tres segundos recuerden que deben de verificar que todo sea correcto le damos en confirmar aquí ustedes pueden colocar bueno aquí nos da la opción de retirar nada más 10 pesos vamos a retirar ahora le dan confirmar retirada en caso de que quieran retirar los fondos deben de llegar en tres días laborales vamos a ver si vamos a esperar esos tres días volvemos a página de mesa